Siguiente foto, por favor. Cada semana parece que estamos salvando nuestras vidas. ¡Me encanta esta escuela! Lo genial te queda genial. Frankie, Doos, hay que salir de aquí. La cámara monstruo está atacando. ¡Siguiente foto, por favor! ¡Mis rayos! ¡La chispa de la vida! ¡Corre! ¡No hay señal aquí! ¡Definitivamente van a matarme! ¿Por qué no pude elegir la pose de mi foto sin tener que complicarme tanto? Porque eres un monstruo y complicado. ¡Y eso es genial! ¿En serio? Mi lengua no tiene veneno, Frankie. Solo digo la verdad. ¡Corre! ¡Sálvate! El gran Doos arreglará esto. ¡Oye, cámara! ¡Ahora! ¡Dos! ¡Ah!